Hola y buenas a todos, hoy te muestro cómo desconectar los auriculares con MISO E6 de un dispositivo Android. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir la pestaña Bluetooth en tu Android y aquí encontrar tus auriculares con MISO E6. Y más arriba a derecha pulsamos a los ajustes y seleccionamos aquí olvidar dispositivo y ya está. Y bueno, si te gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides hacer crecer canal. Hasta luego.